Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de plantas contra zombies héroes y vamos a continuar con las misiones planta, antes de que petardee más el juego y pete por todos los lados que ya me lo he hecho varias veces, y vamos con la emboscada del vertedero, vamos para allá, a ver Vale, mensaje entrante de David Loco, asunto tornillo oxidado, creo que ya hice una máquina del tiempo, o la haré El tiempo es una locura, tornillo oxidado, está buscando piezas sueltas para mejorar su blindaje, es hora de sacarlo de este vertedero Venga, pues vamos para allá, a ver que va a hacer el tipo este Bueno Un escenario nuevo, tenemos Vale, vamos a por ello, con esto, con lo que nos da el juego, vamos a por ello Venga, en nuestro turno vamos a poner una setilla aquí delante Vale, nos tira una bola de estas Pues muy mal, hombre, muy mal A ver, ¿qué podemos hacer? Nada, por lo que veo Nada, sí, 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 sí podemos hacer A ver, ¿esto para qué sirve? Un zombie obtiene menos dos, menos dos, pues mira, hijo Pati, chato No lo puedo usar ahí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, si sí lo pone en blanco Pero no me deja No sé por qué Pero bueno, vamos a hacerle tres de daño aquí a este, tampoco A ver qué va a pasar ¿Por qué no me deja hacerle daño? Vale, sí puedo tirarle al otro Ahora Cosas más raras Bueno, como no va muy bien el juego en el emulador Pues Es posible que me pasen cosas rarillas Vamos a ver Tenemos aquí Una planta que se puede convertir en algo interesante Y Vamos a quitarnos este de en medio Hasta luego ¡Hombre! Vale, muy buena planta Me la han dado para allá Bueno Vaya golpetón Que me ha metido A ver, ¿en qué te conviertes? En un pedazo de champiñón Vale, pues Vamos a ver Creo que este champiñón A ver Al comienzo del turno Obtienes más dos este turno Más dos soles Evidentemente Vale, pues Vamos a poner aquí una setilla de protección Y además Nos subimos la vida un poco Y vamos a hacer un daño Por ahí, por ejemplo Vale Vamos allá Creo un zombie cadete espacial Vaya por Dios Pegamos Aguantamos Y pegamos Bueno Vamos a ver Tenemos la opción De jugar esto Que sería destruir Un zombie directamente O bien esto Que no hace nada En especial Bueno Pues vamos a destruir Un zombie Venga Fuera Pa' tu casa Chavalote Me ha vuelto a meter Otro golpetón Dos soletes Que me gano Eso me viene bien Porque ahora voy a poder jugar Un botón de cosas Y esta vez No se me escapa A ver Este pa' acá Pa' tu casa Este Lo vamos a poner Aquí Y ya está Nos hemos quedado sin Venga Toma Un zombie Obtiene más cinco Claro que sí Hombre Madre mía Que loculón Vale Dos soletes más Tampoco es que pueda hacer mucho más Pero bueno A ver Todas las plantas Obtienen más dos Pues bueno Vamos a colocar este aquí Y si ahora me deja Colocar este aquí Pues Todas más dos de vida Perfecto Más dos de ataque Perdón La manía de la vida Bueno Vaya leche Me ha metido ahí Con dos Crea dos champiñones Solo uno en líneas aleatorias Pues sí Lo vamos a usar Bueno Pues no tenemos muchas cartas Que usar Solo tenemos una Que haga daño He visto lo he visto Voy a meter tres de daño Mira Le voy a meter al A grandote Aunque este me quite Tres Que me lo va a quitar ya Vale Una única carta de daño Pero vamos Que lo tengo bastante claro Yo creo Es daño al A grandote Y con el champi Me lo cargo Ha bloqueado ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? Pues vaya Full Ah y encima se ha curado Con algo No sé qué ha hecho Pero se ha curado ¿Qué me estás contando? Vale No tengo cartas Básicamente Literalmente No tengo cartas Vamos a intentar Protegernos aquí Un poquillo No sé si voy a poder ganar Por lo que estoy viendo ¿Qué ha pasado con el champiñón? Ah ¿Se ha movido Él solo? Sí Ya sabía que me tocaba a mí Ahora sí Bueno pues no está claro Que lo pueda salvar Yo creo Es que no me he dado cuenta Y bueno Me han dado unas Una mano de cartas Bastante mala Los zombies ganan Pues muy mal Vamos a hacer otra Otra intentona A ver qué tal se nos da A ver si tenemos mejores cartas Y podemos hacer algo interesante El maldito tornillo este Vale Vamos a ver A por ellos Esto no me sirve mucho Esto sí Y esto también Vale Vamos a por ellos Ahora Ahora sí A ver si eligiendo las cartas Tenemos más suerte Infligiendo el daño Yo tengo un solete Venga Fuera zombie de aquí Y bueno Le damos aquí Que me despisto Me quedo mirando Y me despisto Vale Tenemos una planta Tenemos dos plantas Que pueden Transformarse En varias cosas Así que Vamos a meter uno ahí Y ya está No podemos hacer más nada Pues nada Venga Me ha quitado Apúntete Al sufrir el daño No me ha dado tiempo Leerlo Venga Vamos a sacar Tampoco puedo hacer mucho Que digamos Pero bueno Vamos a sacar este Joder De verdad No me deja sacar Ni una maldita planta Tipo este Está poniendo De muy mala leche Vamos a ver Puedo utilizar Dos, tres, cinco Voy a volver a meter Este aquí Y además Voy a meter esta Aquí Venga Metele cuatro puntacos Y cuatro Ocho Ala A tomar viento Hombre Vale Esta se convierte Antihéroe 2 Que bueno Vale Pues yo creo Que le voy a meter Esta aquí al lado Ya para que le meta Un toño bien grande Si puede ser Entonces Con todo esto Debería de matarlo Yo creo Si no me la destruye Claro Evidentemente Me la destruye Ahora sí Uy Se ha bloqueado Me cago en la leche De verdad Me estás poniendo Malo Malísimo Hombre Le ha quitado El daño Tócate los cataplyres Maldito Charraco A ver Yo creo Que voy a poner Esta aquí Y así Pues Si o si Que muera ya Maldito Muere Todavía me va a hacer Alguna chapuza Por ahí Ya verás Venga Ahora sí Hombre Jejeje Bueno Pues perfecto Otra misión cumplida Ha costado un poquillo Porque hemos tenido Que volver a repetir Pero bueno Vale Y me llevo ahí Unos boletos Y no sé qué más De momento Parece ser que nada Bueno Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Esta fase Ha costado Como decía Un poquito más Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís Os comentáis Os lo agradezco Enormemente Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego